Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en dispositivo HMD Pulse Pro. Y bueno, podemos ver que ahora tenemos activada la navegación con gestos y si queremos activar la navegación con botones, tenemos que para resta abrir los ajustes, luego bajamos y buscamos la pestaña llamada Sistema. Aquí la tenemos. Tras eso abrimos gestos y aquí tenemos que buscar modo navegación. Y bueno, ahora simplemente marcamos aquí la segunda opción que es navegación con tres botones. Y bueno, aquí también podemos cambiar la disposición de los botones si marcamos aquí esta opción y podemos ver que ahora están en esta posición. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!